El que quiera nadar un rato como un pato, como un pez, que se saque los zapatos como yo me los saco. Lo que tratamos de lograr es que ellos tengan confianza en el agua, que sepan defenderse ante una situación extrema, que aprendan jugando, porque son chiquitos de 3, 4, 5 años, que logren la flotabilidad en el agua, que amen el agua en sí y que tengan una herramienta para defenderse en una ciudad bañaria como es Mar del Plata, ¿no es cierto? Se relajan, ellos vienen a jugar al agua, no lo toman como alguna obligación, pese a que se les enseña, ellos lo disfrutan, se relajan, la combinación del día lo hacen con nosotros, salen más contentos y salen más contentos los papás porque se relajan, descansan más fácil, ¿no es cierto? Pareció que era una buena edad para que él empiece a aprender a nadar y a manejarse en el agua. Obviamente que él no va a aprender a nadar, pero sí a tener alguna herramienta en el caso de estar cerca de una pileta, saber flotar y tener otra herramienta en el caso de estar cerca del agua. ¿Como papás los dejan más seguros también cuando van a la playa y se acercan más? Sí, sí, por eso, por esas razones y porque tiene una edad donde ya son más conscientes del peligro, entonces por eso decidimos traerlo a la pileta, a que aprendiera. ¿Él viene contento a la pileta, le gusta? Le encanta venir a la pileta, te pregunta, oye, hoy voy a pileta, hoy voy a pileta porque todavía los días no los tiene, los días de la semana, pero si siempre te pregunta, hoy es el día que tengo que venir a pileta, le encanta. Cada cual a su manera goza de la natación, al aguapato y los zapatos, al aguapato y al aguapé. ¿Por qué le dijiste traer a tu hijo a pileta? Porque es lo mejor que le puede pasar teniendo cuatro años para empezar a ambientarse, sobre todo en una ciudad como Mar del Plata que tiene mar y que disfruta el verano bastante, ¿no? Porque los matatenses disfrutamos bastante el verano y, bueno, es una buena manera de comenzar a ambientar y a estar seguro en la playa cuando vaya en verano. La natación es fundamental en los chicos porque no solamente que es un divertimento, los hace crecer sanos, hace movilizar casi todos los músculos, su órgano principal que es el corazón, entonces es muy, muy importante la natación.